Hay falta de propósito, hay desánimo, hay confusión y muerte espiritual, pero una persona que sigue genuinamente a Cristo, es lo que le digo a usted, le digo a mis hijos, les digo y les digo y les digo, tendrá vida espiritual, sabrá cómo vivir, tendrá paz, sabrá distinguir lo bueno y lo malo y elegir lo mejor. Hoy no dijimos malo, bueno y lo malo. Bueno gente, vamos a leer un poco Juan 1, 1 al 18, ¿sí? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que vino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Bueno, amén. Palabra de Dios y logramos, pedimos al Señor que nos ilumine. El comentario bíblico del libro de Juan de Reina Valera es fantástica la información que nos da. Yo quiero leerle un poquito. Este libro es apasionante. Más del 90% de la información que encontramos en el libro de Juan no lo encontramos en Mateo, Marco y Lucas. 90% de todo lo que sabemos de Cristo está en este libro. Muy probablemente fue el último en ser escrito. Juan fue uno de los tres apóstoles junto a Pedro y Jacobo, el círculo más privado del Señor Jesús. En aquella época de Juan, la evangelización ya había llegado a todo el mundo greco-romano. O sea, llegó ya probablemente hasta España, a través del apóstol Pablo, probablemente. Grecia, Persia, Roma, ya había iglesia instalada, Éfeso, la Odisea, Israel. Judíos y no judíos ya habían creído. Entonces Juan vio la necesidad de presentar a Cristo como realmente Él es el Verbo de Dios. O sea, Dios hecho hombre. No un profeta más, no un maestro, no un iluminado. Dios hecho hombre. Entonces él escribe y lo dice claramente el motivo por el cual escribe esta carta. Perdón, esta biografía. Juan 20, 31. Ese, marquen en su Biblia impresa que trajeron, no por celular. Impresa, traigan su Biblia impresa. Voy a insistir hasta que yo vea que todos tienen Biblia impresa. Juan 20, 31 dice. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Acá dice claramente el motivo por el cual se escribió este libro. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces desde el inicio este Evangelio de Juan enfatiza la deidad de Cristo. Y quiere que sepamos que creer en Él y conocerla a Él es conocerla a Dios y creer en Dios. Entonces, Thomas Robertson, y voy a citar quién es Thomas Robertson, porque a lo mejor no lo conocen, es uno de los más brillantes eruditos que ha existido. Él escribió 14 comentarios bíblicos, 6 volúmenes sobre el estudio de la palabra griega del Nuevo Testamento y más de 44 libros de estudio bíblico. Y dijo de este Evangelio, el libro más profundo del mundo. Este erudito, este sabio, con muchos otros, catalogan el libro de Juan como el libro más profundo alguna vez escrito en el mundo. ¿Qué vieron estos hombres para decir eso? Estos son hombres que leen historia universal, poesía universal, novelas universales. Le escriben a Cervantes, a Goethe, a muchísimos grandes escritores, a pensadores, a teólogos. Y dicen, este es el libro más profundo del mundo. Yo quiero saber qué entendió Él, qué no entendimos nosotros que miramos así, bostezando así. Mira, Choe, qué caigüe, voy a mirar en Netflix. ¿Qué pasó? La verdad a mí me llama la atención. William MacDonald, por ejemplo, otro comentarista bíblico que las 31.184 versículos de la Biblia, uno a uno, lo explicó. Él dijo, Juan construye su Evangelio, escuchen esto, sobre siete milagros o señales. Atiendan lo misterioso y lo profundo que es. Todo el libro de Juan está basado en siete milagros o señales. ¿Cuáles son? La transformación del agua en vino en la boda de canal 2.9, la curación del hijo del noble en 4.46, la curación del paralítico en el tanque Betesda, el 5.2, la alimentación de los cinco mil en el 6.1, Jesús caminando sobre el mar de Galilea en el 6.16, la curación del ciego nacimiento en el 9.1 y la resurrección de Lázaro de los muertos que fue el milagro 11.1. Ese fue el que hizo un antes y un después en el ministerio de Jesús, la muerte, la resurrección de Lázaro. Todos estos milagros tienen como el fin de mostrar, Juan, demostrar que Jesús era Dios hecho hombre, no era un profeta nada más. Hay un octavo milagro profe privado. Fue después de su resurrección cuando él hace una pesca milagrosa solamente frente a sus discípulos. Charles Ehrman es otro teólogo y dijo, el libro de Juan ha inducido a más personas a seguir a Cristo que cualquier otro libro de la Biblia. Ha inspirado a más creyentes a tener un servicio leal a Cristo que ningún otro libro de la Biblia. Ha presentado más problema académico por la profundidad de su tema como ningún otro libro de la Biblia. Es el libro por excelencia. ¡Qué joya tenemos! Por eso es que los evangelistas y las casas de Biblias regalan a veces Biblia que solamente tenga el libro de Juan. De hecho, ahí está lo que Lutero decía en el Evangelio resumido, Juan 36, porque de tal manera modió al mundo que ha dado a su hijo un ingenito. El libro de Juan se caracteriza por el empleo del número 7. Recién mismo, 7 milagros señales o sus múltiplos. Fíjense este que es curioso. Por ejemplo, ¿qué es el 7? Vamos a mirar los 7 yo soy, los 7 es título de Cristo, los 7 milagros señales, las padeces que pronuncia la palabra pan de vida, pan del cielo, 21 veces, 7 por 3, 21. Impresionante. Esto es algo que se descubrió a través de los siglos de eruditos que estudian. Dice, ¿cuántas veces dice esa palabra? ¿Cuántos milagros hubo? Y hacen un estudio bíblico. Pero el número 7, que vamos a ver dentro de un rato por todos lados en el libro de Juan, es el número de Dios, pero de la perfección de Dios. Y es el número de qué cosa? De la plenitud de Dios. Por ejemplo, el 1 es el número de Dios porque dice Jehová, 1 es. Capítulo 6 de Teronamiento. El 1 es el número de Dios. El 3 es el número de Dios porque son tres personas en una. El 7 es el número de Dios porque representa la plenitud o representa qué cosa, la perfección. Por eso dice que en seis días terminó el mundo, vio que era una gran cosa, el séptimo eran cosas buenas, descansó, el 7 cierra. Y así vemos la Biblia, un patrón de que 7 es plenitud. El 7 es cierre, perfección. Entonces, lo que Juan nos quiere decir, el Espíritu Santo, es que Jesús es la perfección de Dios. Jesús es la plenitud de la revelación de Dios. De hecho, eso dijo Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no le voy a decir nada que el Padre no me ha pedido que les diga. Yo vine a enseñarles quién es el Padre. Él es la perfección de Dios. Ahora, por ejemplo, los 7 yo soy. Yo soy el pan de vida en el 6.35. Yo soy la luz del mundo en el 8.12. Yo soy la puerta en el 10.7. Yo soy el buen pastor en el 10.11. Yo soy la resurrección y la vida en el 11.15. Yo soy el camino, la verdad y la vida en el 14.6. Yo soy la vid en el 15.1. En el sexto capítulo, el sexto capítulo, Jesús da un discurso sobre el pan de vida. Muchas veces ya lo he predicado, especialmente en la época de la Santa Cena. Pero la palabra griega traducida como pan o panes aparece en ese capítulo 21 veces. O sea, tres veces siete. Que es la plenitud de la plenitud. Tres veces santo. Tres veces siete. Él dice yo soy el pan de vida 21 veces. Luego, en el discurso pan de vida, que es este capítulo 6, aparece la expresión pan del cielo siete veces y la expresión de cien del cielo siete veces. En Juan 1.1 empieza diciendo que Jesús era el verbo, el logos, la palabra. Alguien podría objetar acá, probablemente, que ahí no dice que es Jesús. Posiblemente algunas religiones que no son cristianas y dicen serla y niegan la vida de Cristo, dicen que aquí no habla de Jesús. ¿Dónde dice Jesús? Acá dice que en el principio era el verbo, la palabra de Dios. Y es cierto porque Jesús como, perdón, Dios como arranca la creación y dijo Dios la palabra, sea la luz y fuera la luz, él habló y las cosas se hicieron. Entre paréntesis, lo único que él obró y no habló nomás fue para crear al hombre y a la mujer. Él tuvo que con sus manos formarle y le metió aliento de vida al hombre y luego al hombre le hizo dormir y de su costilla con sus manos hizo a la mujer. Qué especial eso es, ¿verdad? Y dijo solamente por ser humano, esto es bueno en gran manera. Pero, como nosotros decimos, eso no es cierto, ¿verdad? Cuando te caen en tu casa, alguien dice, ¿te puedo hablar de Dios? Y vos le decís, no, no tengo tiempo porque son pues de esta religión que con la corbata, camisa blanca, ¿verdad? Y ellos no creen realmente como nosotros creemos. Entonces uno tiene que decirle no, vos tenés que tener tiempo y decirle, no, hay problema, pasa, pero con una condición. Quiero hacerte pregunta. ¿Quién se puede molestar? Nadie se puede molestar, ¿verdad? Yo hice eso una vez, estaban ahí frente a mí y yo entré con dos jóvenes, yo valoro mucho, a mí me emociona, dedican un día, no un día, dos años de su vida a ser misioneros casa por casa, como dice la Biblia. Y van predicando, lastimosamente están equivocados. Y ya entraron y le dije yo, yo les quiero hacer preguntas si me permiten. Sí, claro que sí, entramos. Y le dije yo, ¿para usted es Jesús quién es? Y no, no es Dios. Bueno, pero acá dice, no, pero acá no dice que es Jesús. Y entonces, ¿qué dice? Uno dice, dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice. Y acá también dice Apocalipsis, por favor, búsquenlo, dice Apocalipsis 19, 13. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Quién ese es? Jesús, me dijo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Yo quiero que me expliquen por qué entonces ustedes dicen que Jesús no era Dios. Me permite ir a llamarle a mi capitán, no hay problema. Se fue, había otra persona por ahí, vino. Y cuando llegó permiso y qué tal, adelante. Me dijo, vos sos el pastor Emilio, abuelo. Sí, le dije yo. No, pastor, deja nomás. Yo, no. Esperá. Yo, querido hermano, soy un alma que tiene que ser a nada porque ellos tienen el error, según ustedes. Quiero preguntarle cosas y me responden. Por ahí me convencen y a través mío mucha gente puede llegar a creer. No, pastor, que esto, que aquello. Usted no tiene que perder la oportunidad de evangelizar. Pero hay un detalle nomás. Tenés que conocer tu Biblia. Acá ya sabes, con dos así de taquitos ya. El Verbo es Jesús. Dice 16. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Claro. Y también dice en el 19, 6. Porque dice, el Verbo tenía una ropa, tenía en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y dice, en el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Qué interesante que era en el principio. No dice que estaba en el principio. Porque si uno dice, no, estaba con Dios, puede decir, se le creó a Dios. Se le creó. Y Dios le puso a su lado ya. Fue su primera creación. Porque así te dicen. No, en el principio era el Verbo. Bien, es Jesús, ya vimos. Y el Verbo era con Dios. Viste, estaba con Dios. No dice que era Dios porque le creó Dios. Fue su primera creación. No. Y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. No estaba con Dios. Era Dios. Qué tremendo. Yo sé que no es fácil de entender. ¿Cómo puede ser que Dios se encarne en un cuerpo humano que tiene riñón, que tiene intestino, que tiene corazón, que tiene sangre, que nazca chiquitito, que nazca de la matriz de una mujer, de una joven virgen. Que tenga que mamar, que tenga que aprender, que tenga que crecer, que tenga cansancio, que tenga sed, que sude, que coma, que se enoje, que se alegre, que vaya al baño. Pero, tremendo, ¿verdad? Yo entiendo. Es un acto de fe enorme. Cómo Dios puede caber en un cuerpo humano. Pero es lo que la Biblia nos dice. Y tiene un porqué. Ahora, yo voy a explicar por qué lo que Juan dice en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Porque había dos escenarios que él tenía que evangelizar. Escúchame, gente, porque es sencillo le voy a poner. El primer escenario era el mundo greco-romano. O sea, todos los no judíos. Ponele ahí hasta los paraguayos, que todavía no existíamos en esa época. El otro grupo muy importante eran los judíos. Porque Jesús vino a las ovejas perdidas, descarriadas. A los suyos vino, dice. Los suyos no le recibieron, solamente un remanente. En fin. Para el logo, la palabra, te lo explico de manera súper sencilla. Para el mundo greco-romano, por la filosofía griega, era, haciéndolo fácil, era la actividad de Dios, era el puente, el puente. Acá voy a usar la palabra exacta que lo he aprendido. Era el principio mediador entre Dios y el mundo, para el mundano, para el griego. Era la palabra logos, la palabra logro. Porque también la palabra rema, vamos a mirar un rato, se traduce como palabra. Pero rema tiene otra connotación. Y logo es otra connotación. Aquí habla de logo, no de rema. Después vamos a mirar dónde habla el rema. Fíjense, porque en la iglesia venimos a aprender la palabra. Esto te sirve para tu día a día. Esto te sirve para mañana, lunes también, lo que te estoy diciendo. Porque esto afecta a tu espiritualidad. Y si tu espíritu está bien, todo va bien. Por eso Jesús dijo, busca primamente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás en la pobreña y dura. Tu fe está firme. Tu conocimiento está firme. Es parte de Dios. Tu identidad está firme. Y puede enfrentar todo el resto. Acá no estamos yendo directo al grano. Así que no digas, pues no, esto no me sirve para mañana buscar trabajo. Te sirve muchísimo. Porque afecta a tu espiritualidad. Y tu espiritualidad es lo que determina todo lo demás. ¿Quién vos sos? Entonces, para el griego era, ¿qué cosa? Un principio mediador entre Dios y el mundo. Entre el creador y su creación. Y es bíblico. Jesús era el mediador entre Dios y el hombre. Entonces, el griego podía entender eso. Jesús era el mediador. Pero para el judío, miren qué interesante, es la palabra, en el Antiguo Testamento, la palabra, el verbo, logos, es la personificación de Dios. Es un instrumento para ejecutar la voluntad de Dios. Lo cual esto más delante es cierto. Jesús es la plenitud de Dios. Es la ejecución de Dios. Es el que vino a mostrarnos la voluntad de Dios. Mi comida y mi vida es que yo haga la voluntad de Dios. Jesús era, es el judío. Este está diciendo que ese hombre que volvió en una cruz era la ejecución de Dios, la personificación de Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros. Sí. ¿De dónde quitamos? Salmo 33, 6 dice. Vamos a mirar dos o tres versículos. Salmo 33, 6. Dice. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y todo el ejército por ellos, de ellos, por el aliento de su boca. Ahí está la palabra logos y rema. Por la palabra, por el logo de Jehová fueron hechos los cielos de la tierra. Ahí está la acción de Dios. Su palabra crea. Y todo el ejército de ellos, o sea, se refiere a los ángeles, a todo lo creado, por el aliento, el rema de su boca. ¿Te acuerdas? Le hizo de barro al hombre y le, le, le dio aliento de vida y vivió. Por eso Abraham, se llama Abraham. Y después cuando se junta con Dios su nombre, es Abraham, decimos nosotros. Es Abraham, es Abraham, el nombre de Dios, es aliento, es vida. Por eso nosotros cuando nacemos, ya le adoramos a Dios, lloramos aliento. Y cuando morimos, expiramos en Dios. De entrada y de salida, ateo creyente le va a decir a Dios, su nombre va a pronunciar. ¡Qué tremendo! O sea, su nombre es, ¡qué misterio, qué profundidad! Entonces, el 107.20 dice, envió su palabra, su logos, y lo sanó y los libró de su ruina. Acá nosotros leemos palabra, parece que es una palabra a mano, es el logos de Dios y lo sanó. Después también tenemos otras referencias, 147, 15, 18, 19, etc. Pero así, en cierto sentido, al presentar a Jesús como verbo, ante sus lectores judíos, Juan le está apuntando hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, donde la palabra o logos de Dios está asociada a la personificación de la revelación de Dios. En la filosofía griega, el término logo era usado para describir el agente intermedio por medio del cual Dios creó las cosas materiales y se comunicaba con ellas. Ambos sectores podían entender claramente lo que Juan quería decir. Miren ustedes, paganos, Jesús es el mediador entre el único y verdadero Dios y nosotros, su creación. Miren ustedes, judíos, Jesús es la personificación de la palabra de Dios, la ejecución, el instrumento de Dios para con nosotros. Cuando estaba Jesús con nosotros, Dios estaba en medio de nuestro. Así que esencialmente lo que Juan está haciendo es presentar a Jesús como el logos. Es recurrir a la palabra, al concepto que tanto judíos como gentiles lo pudieran entender. Pero Juan va más allá otra vez del concepto familiar de logos que tendrían judíos y gentiles. Y presenta a Cristo no solo como un principio mediador como lo percibían los griegos, no solo como algo, una herramienta divina, sino él decía, es Dios mismo en medio nuestro. Y justamente Juan, vuelvo a citar en Juan 14.9 las palabras de Jesús que dice, ¿Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? Porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Le dijo, vos me veas a mí, le viste a mi Padre. Yo soy Dios acá en este mundo. Soy el Verbo. Estuve con Él. Les traigo su palabra. Mi voluntad es hacer su voluntad. Nada diré a ustedes que no me pida que yo diga. Ahora, el 1.4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bueno, hoy en día, gente, vivimos en tiempos de absoluta oscuridad. Qué notable, ¿eh? Era de mayor información, pero de mayor confusión. ¿Por qué? Por culpa de las falsas noticias. Por culpa de la manipulación. Hoy en día, bueno, no hoy en día, ya hace muchos años la prensa misma dice así, ¿verdad? Cuando una tapa de diario salía, ganó fulano de tal, por ejemplo, una elección. Y el otro diario dice, ganó el otro, o sea, no ganó este. Y vos decís, ¿a quién le creo? De ahí viene esa frase, si no leo las noticias, estoy desinformado. Si las leo, estoy mal informado. Hoy en día es peor, porque hoy no tenés dos tapas, hoy tenés mil tapas. Hoy un muchachito de 17 años puede bajar una app, puede poner tu cara, quitando todo de tus redes sociales, puede poner tu voz en esa imagen, manipulando todo lo que dijiste y hacerte decir con tu cara algo que vos nunca dijiste. Eso ya se puede hoy con un app que tu hijo de 16 años puede bajar. Ejemplo práctico. Hace poco hubo elecciones en la Argentina y el candidato Sergio Massa se viralizó un video donde él estaba así, haciendo así con un cocaína, decía, la merca, la merca. Ese no era él. Se mostró que no era él, se mostró que pusieron su rostro, que pusieron su voz, que manipularon, explicaron todito. No era él, no era él. Pero para todo el mundo era él. Entonces vos tenés que tener mucho cuidado y Dios nos guarde libre, ¿verdad? Porque cualquier persona hoy puede agarrar tu imagen, cuánto más yo que estoy expuesto o la gente que estamos expuestos, puede poner mi imagen acá en este púlpito, puede quitar lo que yo estoy diciendo acá, mi rostro, y poner exactamente en mi boca cosas que yo nunca dije. Cortar en pedazos de 30 segundos, viralizarlo, y aunque yo diga, aunque ustedes digan, aunque la prensa diga, eso es lo que yo dije, ya se quedó ya. A la gente no le importa la verdad. Era la posverdad, la verdad ya no tiene importancia. La verdad está muerta. No vale más la realidad que define la realidad, los hechos. Los hechos, la realidad define la verdad, la realidad define la verdad. Es lo que veo, es lo que se percibe en mi sentido, es lo que es verdad. Hoy en día la verdad es subjetiva. Como vos mirás la verdad, ya no es el objeto, el depositario de la verdad, ya es el sujeto, el depositario de la verdad. Lo que yo crea es lo que vale. Para mí es verdad, y para vos es otra verdad, y para vos es verdad, pero no, hay varias verdades. Hay una verdad y hay muchas opiniones y muchos locos, pero no hay muchas verdades. Es por eso que alguien te dice, yo soy mujer y está, pero vean vos tenés barbas, o hombre está con un traje. No, pues yo me autopercibo mujer. Ah, señorita, disculpe, tenés que ser así porque es lo que vale, no, es lo que es la realidad, es lo que él percibe de sí mismo. Entonces, si vos estás diciendo que no es así, estás negando su verdad. Esto es un tema muy confuso que no lo evalúo yo. Lo evalúan los sociólogos, los psicólogos, los especialistas mundanos, diciendo no sabemos en dónde vamos a parar este ritmo. Porque el día de mañana, ¿cómo sabemos cuál es la verdad? Porque todo se viraliza rápido y la mentira más que la verdad. ¿Por qué la mentira se viraliza más que la verdad y no la verdad? ¿Por qué un chiste, un baile en TikTok se viraliza más que una reflexión de un minuto? ¿Por qué? Porque para pensar tenés que esforzarte y no queremos esforzarlo. Entonces somos leedores de títulos. Leemos un título, Twitter nos enseñó a leer solamente el título y ya opinamos, no sabemos lo que dice adentro. Y el título está el 99% manipulado para crear polémica. Y la gente ya opina nomás ya. Te enteraste, pero fulano está al gana, cien mil dólares le dice, ¿verdad? ¿Y dónde le diste? Y ahí leí en un, no sé, te enteraste, el papa le está cazando a dos homosexuales. ¿Y dónde dice eso? Y ahí era uno, o sea, la gente no, no, no. Es que piensa, no es que se esfuerza, implica tiempo. ¿Somos así? Entonces nosotros vivimos en una era de posverdad. ¿Qué tenemos? Esto es gravísimo, esto es lo que te digo, es gravísimo. Hoy en día, mi esposa me mostró una app que voy a bajar. ¿Cómo hace? Chateo contigo en WhatsApp, hago screen de pantalla y con ese app yo cambio tus palabras. Y luego, así mismo, parece que vos me respondiste, yo empiezo a compartir. Y yo puedo poner acá, mirá, vos me faltaste respeto, acá me dijiste que ya, acá vos mismo me dijiste, ya sé que me pagaste toda tu cuenta y no me ve más nada, pero yo quiero que me dé plata. O sea, cualquier cosa puede colocar. Y ya no se sabe más qué es cierto ni qué es mentira. A vos también te puede pasar. Vivimos en una época donde tenemos la mayor cantidad de alimentos, la mayor cantidad de paz, por lo menos occidente, hablo yo de países del primer mundo, Canadá, Estados Unidos, Europa. La mayor cantidad de tecnología, de salud, de educación y la tan anhelada libertad. O sea, libertad para ellos es hacer lo que quiere, libertinaje. Pero aún así hay falta de propósito, hay desánimo, hay confusión y muerte espiritual. Pero una persona que sigue genuinamente a Cristo, es lo que le digo a usted, le digo a mis hijos, les digo y les digo y les digo, tendrá vida espiritual, sabrá cómo vivir, tendrá paz, sabrá distinguir lo bueno y lo malo y elegir lo mejor. Hoy no dijimos malo y elegir lo malo. Hay uno de los pensadores más brillantes de este siglo, Sam Harris, judío ateo, uno de los cuatro jinetes del ateísmo moderno. Él, por ejemplo, argumenta con una racionalidad tremenda de que la monogamia, o sea, el casamiento monogámico para toda la vida, es insalubre al cuerpo humano y es antinatural. Y la poligamia, el poliamor, es lo natural y lo sano. ¿Por qué? Porque somos seres evolucionados y como venimos del mono y como no sé qué historia, y como los violones tienen muchas hembras. Entonces, vos podés tener cáncer de próstata si no tenés mucha eyaculación, vos podés tener problemas de quisto ovárico si no tenés muchas relaciones sexuales. Entonces, todo lo que castidad, dominio propio, equilibrio, está mal. Todo lo que libertinaje, infidelidad y dar rienda suelta a los sentidos, está bien. O sea, hasta ese punto llegamos. Y nos lo dice un jovenzuelo de 17 años que todo el día escucha reggaetón. Lo dice un pensador de talla mundial. Él ni su nariz va a poner en este país. Acá no hay gente que le pueda escuchar. Es demasiado elevado lo que dice. Él está en Yale, él está en Inglaterra, Estados Unidos. Con esos mayores pensadores que puedan seguir el hilo de su profundísimo razonamiento. Los que marcan las pautas de las leyes del mundo. Los grandes poderes le escuchan a él. ¿Y qué dice? La moral cristiana está mal. Somos seres evolucionados. Tenemos que vivir según nuestra naturaleza. Todo contra todo. Hay siete títulos de Jesús en este capítulo inicial. ¿Por qué dije todo eso? Porque dice en el estado la vida y la vida era la luz de los hombres. Mi hijo no fallas si le seguía a Cristo. Mi hijo no fallas. Yo hice un cartel y está por todo, así por toda mi casa. En mi casa no hay, no va a haber y no voy a permitir impíos, no voy a permitir promiscuos, no voy a permitir viciosos y no voy a permitir vagos. Así, así nomás allá, por todos lados, heladera. Así estoy haciendo ya mi esposa me dijo, yo voy a hacer unos lindos, no, no, eso va a tardar seis meses, no. Así escribí nomás allá en una hoja. Así con cintas cachas. Ayer escribí todo lo que voy a escribir porque dice la Biblia hay que poner por los murales, por todo. En mi casa no voy a permitir vagos, no voy a permitir promiscuos, no voy a permitir viciosos, no voy a permitir impíos. Este es el camino. Este es el camino. No hay otro camino. Y no por fanático, por razonamiento, por lógica, por experiencia. Este es el camino. Y Jesús es la luz del mundo. Tenemos que explicar por qué lo que Jesús dice es cierto. Por qué podemos debatir, argumentar y explicar que este es el camino. Ellos tenían la capacidad de hacerlo, los apóstoles, los padres de la iglesia, los primeros cristianos, nosotros también. Hay siete títulos que Jesús tiene en el primer capítulo nomás. El verbo, el uno y el quince. La luz, el cinco y el siete. El cordero de Dios, el veintinueve al treinta y seis. El hijo de Dios, el treinta y cuatro al cuarenta y nueve. El Cristo, Mesías, el cuarenta y uno. El rey de Israel, el cuarenta y nueve. El hijo del hombre, el cincuenta y uno. Así que los siete nos siguen persiguiendo, que es la plenitud. ¿Qué significa esto? Cada uno de esos títulos. Qué bueno sería que lo leas. Yo te recomiendo que lo leas en oración. Así, lee de una. Tu primera vez. Son aquí veinti... ¿Cuántos capítulos son? Veintisiete. No, veintiuno. Veintiún capítulos. Esto no me voy a dibujar. Esto lo lee en una hora, de tapa a tapa. Tal vez reflexionando un poquito en dos horas. En un día lee. Y después de que vos quite todo lo que Dios te quiera hablar, poné dos, tres vidas, estudió, investigá y profundizá para que tu conocimiento crezca de quién es Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios y a Jesucristo a quien ha enviado. Juan 17, 3. Esa es la vida eterna. ¿De qué le decía el hombre? Ganar el mundo entero si no salva su alma. No tiene vida eterna. Eso es lo más importante. Ahora, el 1.5 dice, La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. Porque las tinieblas entraron con el pecado y trajo oscuridad a la mente de los seres humanos. Los seres humanos en general no conocen a Dios. Los seres humanos no quieren conocer a Dios. Y el tercer nivel es que los seres humanos buscan incluso estudiar a Dios para argumentar contra Dios, como lo que recién te expliqué. De hecho, hace poco vi una imagen así que un niño le decía a su mamá, Mamá, ¿de qué es lo que se habla en los círculos cristianos? Y dijo ella, y de Dios, mi amor. Y en los círculos ateos, y de Dios, mi amor. Dios está en la boca de todo. ¿Para bien o para mal? Jesús vino a ser una referencia moral y espiritual. Las tinieblas, por más oscuras que sean, jamás podrán ahogar la verdad. Siempre la luz prevalecerá a la oscuridad y denunciará la maldad. Juan 3, 19 dice, miren lo que dice este mío, palabras de Jesús. Acá está el motivo por el cual la gente se... ¿Por qué es lo que Dios permite que tanta desgracia ocurra en el mundo? ¿Por qué es lo que Dios permite que gente se pierda en el infierno? Bueno, acá está. Jesús te lo responde. Y esta es la condenación. Dos puntos. Este es el motivo por el cual hay condenación. Dos puntos. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque su obra era malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es el motivo que Dios condena? Que claramente la gente ve la verdad pero prefiere la oscuridad. Clarito, decidido. Vos le decía a una persona, por poner un ejemplo, te das para cuenta que la promiscuidad no te lleva a ningún lado. Te das cuenta que los vicios son malos. Te das cuenta cómo destruyen y matan. Te das cuenta, por ejemplo, como la amargura. Hasta inclusive la ciencia descubrió que está de daño físico. ¿Te das cuenta? Sí, cierto. ¿Y qué hace? Se hace exactamente lo mismo. Se amarga, promiscuo y mete en su boca cuántas cosas hay. Porque somos caídos. Hasta que de repente viene una luz y bueno, acá estamos. Estamos por misericordia de Dios caminando un día a la vez. Jesús vino al mundo con un propósito bien puntual. Si a vos te respondan, a ver, decime, ¿por qué es lo que Jesús vino al mundo? Mateo 1.21. Vos le decís con esa solvencia que caracteriza todo el húbito bílico. Abrí tu bílido en Mateo 1.21. ¿Qué es lo que dice? Yo no me voy a abrir, te lo digo. Y darás a un hijo, le dijo el ángel a María. Y llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a sus pueblos, sus pecados. ¿Sabes para qué vino Jesús? Eso le dije a mis hijos. ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué es lo que la Navidad hace años le dio? ¿Por qué? Porque vino Dios a salvarnos nuestro mayor problema, el pecado. El mayor problema tuyo es el pecado. Todos los dolores que vos tenés en tu vida, todos, es fruto de tu pecado o del pecado del sistema o del pecado de alguien que vos amás. Todos. La amargura es el pecado. La incredulidad es el pecado. El problema de Paraguay es el pecado, no la corrupción, no por la corrupción es fruto del pecado, del egoísmo, de la egolatría, de la avaricia, de la codicia. Todo. El problema del mundo es el pecado. El problema de tu matrimonio es el pecado. No, tenemos incompatibilidad de caracteres, no. Incompatibilidad de pecado, lo que andé de demonio, pero no es el carácter. Todo es pecado. No quiero escuchar, no me quiere escuchar, no me quiere perdonar, no quiero perdonar, no me atiende, egoísta, no quiere estar conmigo, yo quiero estar con ella, ella quiere estar conmigo, no quiero estar, me busqué otra. Todo es pecado. Y si del corazón salen lo adulterio, lo esto, lo aquello, la idolatría, todo es pecado. Entonces, si yo te digo que Jesús vino a solucionar el pecado de la humanidad, tu pecado personal, tiene que ser un motivo de gran gozo, porque vino a solucionar el caracú de todo, la esencia de todo. Ahora, el 1.9 dice otra vez, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Nuevamente viene la palabra luz. Jesús era la luz moral y espiritual. Su carácter santo y la sabiduría espiritual era una luz, una inspiración. Y la historia lo confirma con millones de seres humanos que han seguido y siguen testificando su maravillosa enseñanza. Jesús es una luz. Creerle a Jesús es una luz. Caminar con Jesús es una luz. Y cuando yo algo no entiendo, le pido a Dios que me lo revele. Por ejemplo, ¿qué es lo que es difícil entender? La otra mejilla cuando te pegan una mejilla. Yo de repente digo en muchas áreas que no estoy pudiendo obedecerle a Cristo plenamente. ¿Será que si lo obedezco a lo mejor me va a ir mucho mejor de que no lo obedezco? ¿Verdad? De repente hay gente que le tengo que decir las cosas duramente. Pero le amo, viste, me contó que de niño lo fue abusado y tuvo muchos traumas. Y yo digo, vamos a tratarle con amor, pero no le trato con verdad. Y digo, ¿no será que si le sacudo bien grande a lo mejor se nos convierte? O otro a lo mejor que le doy con un palo a las 24 horas. Hay gente luego que tiene un cartel que dice, lo dame con todo. Acá, pegáblelo, te dicen así. Y decís, le voy así a estas las cosas. Es fácil decirle verdad. Pero después pienso, ¿no será que necesita amor? A lo mejor el amor le cambia. O la gracia. De repente me ofende, le dejo pasar, le digo te perdono, me ofende dos veces, tres, en el séptimo voy a explotar, después me acuerdo que es setenta por siete, setenta, siete, cuatrocientas, noventa veces. Y cuando llegué a las cuatrocientas, noventa veces, perdón, me entero que había sido, era un número figurado, era decir, perdonarle ilimitadamente y ahí ya se pudió todo. En la tercera, me quiero divorciar. Perdón, voy a decirlo, ante mi época, en los ochenta, ponele, yo casi no escuchaba creyentes cristianos que se divorcien. No había. Hoy en día, ¿cómo cambiarse de camisa, cambiar de pareja? En el mundo cristiano. No hay los esfuerzos, no hay, una vez yo le dije a una chica, me acuerdo perfectamente, su marido empezó a cabezudear ahí y vino a hablar conmigo ya hace como 13 años, porque ya estábamos acá, ya hace 13 años estábamos acá, 12 años. Me dijo, yo no voy a ser una mártir pastor, yo no voy a dejar que él esté ahí bobeando con sus compañeros y yo sola. Yo no me casé para estar sola, tenía ya 22, 23 años. Le dije, mi reina, pero el matrimonio es complicado, tu marido es inmaduro, te avisamos que es inmaduro, tiene 22 años, te da nomás también, va a crecer, no. Y empezó a salir con otro tipo, porque dice, esto le va a mover. Y el tipo se enojó porque ella salió con otro tipo. Conclusión, cayó el matrimonio, el hijo está por acá, por allá, ella ya tiene otra pareja, se fue y ella vivió en otro país, él tiene otra pareja, estaba por no sé dónde, el hijo del medio nadie sabe nada. ¿Todo sabe por qué? Porque para esta generación es una palabrota, ofensiva y carcelable dentro de poco decir, sacrificátenla, sufrí un poquitito, no te va a hacer mal sufrir un poco. La mujer sabe edificar su casa, el hombre sabe, sufrí. Y si tu esposa dice, no me ha ganado tu hijo, sufrí un tiempo, date unos dos años para tranquilizarte, orá por él, algo Dios va a hacer. No, 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 ya, otra cosa, ya los seis meses, pastor, ¿me puede casar de vuelta? No, no puedo, no puedo, no recasamos lo más, no recasamos. Tiene que ser una súper decepción, puede ser evaluada mucho por el previsterio y los pastores. No, no, porque si no le estamos diciendo a nuestros jóvenes que no se casaron, casarte, no me dice, si no funciona, el pastor te va a casar de vuelta. Estamos dejando precedente. Pero cuando somos firmes y se salva la gente, se salva, restaura su matrimonio, el joven, nuestro adolescente, mi bebé, papá y mamá se restauraron. Sí, mira, aquella pareja, sé que estaba mal, pero casi nomás le soltó al pastor. Tenían que sacrificarse y se sacrificaron. Y cuando te toca, vos también lo haces. yo cumplí 20 años de casado, pero muchas cosas también. Ella entregó, yo entregué, ella sufrió, yo sufrí y hasta hoy día nos seguimos bancando. Y así es la historia de todos ustedes. Pero eso hay que enseñarle a las generaciones porque él era una luz moral. Jesús no enseña moral, Jesús no enseña espiritualidad. Dice el 1.11, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. La explicación así sencilla es que él vino a su pueblo pero su pueblo le rechazó, que era Israel. Pero Juan el Bautista dice algo en Juan 1.23, tremendo, una frase que todos lo conocemos ya. Juan 1.23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Escuche, ¿quién ya escuchó esta palabra aunque no haya sido creyente una voz que clama en el desierto? ¿A quién? Todos escuchamos. Inclusive hay gente que lo dice sin saber ni qué significa cuando dice nadie me hace caso. Dice, yo soy una voz que clama en el desierto, nadie me hace caso. Bueno, la verdad es que esto es mucho más profundo. Juan dijo, yo soy la voz, le dijo a los fariseos y el desierto son ustedes. Israel. Hablo, hablo, hablo. Y me toman de loco. Se fijan más en mi pinta que en lo que digo. Anda con piel de camello, come langosta, vive en el desierto, de dónde es lo que vino. El mundo es un desierto y nosotros somos la voz si es que lo hacemos. El mundo es un desierto. Todos los días recibo gente, no damos más abasto. Pastor, estoy mal, estoy esto, estoy aquello. Y todo como fruto de la ignorancia, el pecado. Si hubiera sabido, si hubiera hecho, qué tremendo. Juan era una voz, el desierto era de Israel, hoy en día voy yo como una voz. Y el mundo, el desierto, un lugar árido, sin esperanza. ¿Qué crece en un desierto? El que estuvo en un desierto sabe lo que es la arena lavada, esa arena lavada de construcción anda a pisar. Tiramos una semilla a ver si sale algo ahí. Es muerta. No es como esa tierra roja o negra de nuestro patio que tiene un montón de yuyo y de abono. Es una tierra muerta. Son piedras minúsculas en grandes cantidades. No tienen vida. Pero Jesús dijo que Él era la luz y la vida del mundo. Acá voy a cerrar hoy con esto. El 2 y el 3 es lo más importante. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos dos versículos son claves en toda la Biblia. A los que le recibieron a Jesús, a los que creen, eso es recibirles. Yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. Entonces, ¿no ya crees? A esa gente les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si alguien dice yo no creo en Jesús, yo sí creo pero fue un maestro nomás. Se casó con María Magdalena después. Oh, sí creo pero fue una energía. Oh, la última moda, Jesús fue un extraterrestre. Y te dicen, Él dijo claramente yo no soy de este mundo. A tener el versículo apoyo. Y te dicen que el plastillo volador que le guiaba al pueblo de Israel estaba camufallado por la nube que le seguía. ¿Desde dónde quitaron eso? O sea, ¿cómo me pueden probar que era así por su imaginación? Porque no hay prueba de eso. Y de que el arco de la alianza era una bomba atómica. Sí, porque eso fue lo que echó Sodom y Gomorra. Por eso es que todo el mundo le temía. Y Jericó también. La imaginación humana es impresionante. Todo menos quién dijo Jesús por el mismo que Él era. Él no era un extraterrestre en el sentido de que era un alien. Él sí era extraterrestre en el sentido de que Él no era de este mundo porque Él no era del sistema del mundo y Él era Dios. Él es el creador de ese mundo. Hoy en día vamos a encontrar tantas cosas de Jesús. Qué bueno sería, por ejemplo, que le junte a tus amigas que creen en el Reiki, que creen en la onda del universo, que creen en no sé qué historia y les junte a esas amiguis y les diga ¿podemos hacer un estudio bíblico de quién es Jesús según la Biblia? La mayoría te va a decir que tienen connotaciones católicas o la otra una mujer que me hizo una entrevista después de una entrevista que me hizo me dijo pastor te voy a contar una cosa. Si yo soy hija de creyentes me crié en la iglesia allá en tal ciudad no voy a dar muchos datos en tal ciudad me crié pero yo creo creo en Jesús como un maestro más de la iluminación del Tao me empezó a hablar de una mezcla de todo lo que había yo le dije una cosa más te quiero decir ya que vos creciste en la iglesia ¿vos sabés que todo lo que me decís no está en la Biblia? No, por supuesto no está en la Biblia porque la Biblia es para los cristianos así como el Islam es para los islamistas y el iluminado ¿de dónde quitaste todo eso? Y eso yo aprendí de tal y tal cosa de un maestro de un maestro Zen que estaba ahí le dije yo ¿y a vos te preocupa saber la verdad o decidís creer cualquier cosa? por supuesto que yo sabía la verdad y bueno ¿y cómo sabés que es verdad lo que estás creyendo? pues si vos me decís yo creo esto quiero decir que vos crees que es verdad pero ¿en qué te basás para decir que es verdad? porque cuando vos decís esto es verdad y la Biblia entonces miente es algo muy grosso decirle a Dios vos como evangélica te voy a decir que Dios miente ¿vos no conocés ese versículo que dice antes se hallaba todo hombre mentiroso y Dios verás ¿de dónde quitaste que el Tao que esto como vos sabés estudiaste investigaste comprobaste y tenés la capacidad de decir esto es verdad y lo tuyo es mentira ¿no te parece algo muy grande? y ¿sabes qué me dijo? sí pastor pero yo creo esto me parece más razonable ¿a qué? a tu mente ¿a tu qué? a tu ¿cómo es razonable creer que Jesús el Tao? ¿qué es lo que es el Tao? bata la Tao voy a poner yo en el banquillo ahora lo he acusado ¿qué es lo que es el Tao? ¿cómo sé que hay esa energía? no las oraciones son energías que suben a la estratosfera y eso se distribuye en todo el mundo y capta solamente las buenas ondas que hay allá me hizo toda una filosofía y esta pobre chica ya adulta se crió en una iglesia evangélica esta sí que no puede decir yo no sabía esta no hay excusa dice ¿recibiréis mayor condenación? porque es una decisión que toma entonces a mí cuando alguien me dice algo que yo dudo me voy a buscar una respuesta bíblica porque Dios dice la verdad no hay un tipo que tiene una cabeza que cabe en un sombrero no demasiado chica nuestra cabeza los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad caballón sino de Dios ¿qué es lo que significa esto? vos no sos salvo por linaje sanguíneo mi abuelo era creyente mi mamá era creyente no no sos vos podés ser un perfecto perdido y tu papá y tu mamá unos perfectos hijos de Dios segundo no es de voluntad de carne ¿qué significa eso? vos no podés ser hijo de Dios procurando yo voy a hacer bien las cosas me voy a portar bien y en un momento voy a llenar la ficha y Dios me va a decir te acepto voy a hacer no imposible no se puede no se puede tercero ni de voluntad de varón significa que nadie puede decir yo quiero que él sea salvo entonces va a ser salvo Dios bueno me pidió por vos vecino aquel que te quiere mucho y te hago salvo no entonces pastor si no es por linaje sanguíneo como los reyes de la tierra si no es por esfuerzo humano que la mayoría cree que es así preguntarle a la gente que no es creyente hacen ese ejercicio si hubiera un cielo del infierno vos donde te iría al cielo ¿por qué? y porque hago bien las cosas yo no soy una mala persona es el clásico acá y en Rusia y si por ahí te aparece un sincero te va a decir al infierno ¿y por qué? y porque hice muchas cosas malas siempre por obras esa voluntad de carne y no se puede trata de ser bueno un día a ver como te va vas a perder el 80% de tu amistad porque cuando te digan estoy flaca amigo y le va a decir no, no está flaca no voy a mentir tiene que regular porque la burla un pecado y ahí se fue ya una amiga menos ya es un problema entonces yo le miro y digo sos muy elegante inteligente bueno no voy a entrar en ese mambo porque es muy complicado el punto de esto ¿cómo entonces me salvo? esto es serio esto te puede llevar a la locura si hay que pensar mucho no, es así nomás yo sinceramente hace un año que iba a predicar el infierno y no me estoy animando todavía pero estoy en el predicar prediqué ya la muerte prediqué ya el cielo y voy a predicar el infierno porque es la doctrina más difícil más pesada yo le leía mucho a eruditos bíblicos yo también y te lo voy a decir con toda sinceridad si alguna doctrina hubiera querido que no esté en la biblia está la del infierno hubiera preferido nomás creer que la gente se muere y se acabó su vida y es el castigo eterno pero que una persona tenga que sufrir eternamente y para siempre en un lugar ininterrumpidamente desde el máximo dolor por el mayor tiempo posible me perturba pero el señor jesús dijo que a los que le recibieron a los que creen en su nombre de dios porque está hijo de dios los cuales no son engendrados te dice de otra manera no son no es por sangre no es por voluntad humana no es porque alguien pide por vos y cuál es la respuesta pastor gloria a dios sino de dios dice ahí ahí está dios y qué hago pastor bueno primer lugar si estás quebrantado ya es de dios porque la gente para mí me dice ustedes los pastores le manipulan a la gente con el temor al infierno y así le manipulan me dicen muchos eruditos bíblicos ahí en las redes sociales yo te decía una cosa yo no encontré todavía nadie que tenga mi vida al infierno vos 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 en el shopping gente corriendo no vamos a ir al infierno vos ves aquí gente de la iglesia que sale corriendo entrando así no me quedo al infierno vos ves en el estadio la hincha diciéndote no al infierno socorro nadie cree en el infierno a nadie le importa el infierno no toman en chiste el infierno no me vengan a decir que con temor le contenemos a la gente porque lo último que hay hoy en día es temor de dios esto es para aquellos que escogidos quienes son escogidos yo no sé Spurgeon decía si hubiera carteles que digan yo soy un escogido le predicaría solamente yo no perdiría tiempo pero como no sé quienes son escogidos tengo que tirar la semilla al boleo y caerá la semilla donde tiene que caer en buena tierra o en la arena y si alguien no hay acá dice pastor yo tengo un quebranto yo creo en mi eternidad yo creo en dios pero entiendo que por mi fuerza no es entonces ¿sabes qué querido? anda ahora no anda ahora decirle a jesús yo creo en ti por todo lo que que llenen su nombre yo te recibo a ti señor te pido perdón de mi pecado misericordia señor y me encomiendo en tus manos para la salvación de mi alma y empieza a caminar en fe no importa lo que pase estoy cola y coa aquí camino aquí voy y ahí voy como decía esa canción que cantamos antes en los 90 me voy hacia Canaán en Guaraní decían la andén de Rejoiro si vos no te vas no matas que a mí caminando voy a Canaán caminando voy a Canaán era una canción un himno o sea me voy ya me voy ya yo en mi casa se llaman Jehová no sé usted y será ahí va esa es la Navidad ese es el tiempo que estamos recordando eso es por el cual Cristo vino vino para salvar a su pueblo de sus pecados ahora yo quiero orar por la gente hoy ahora sí tengo tiempo tengo unos minutos más y quiero que sea rápido por un tema nomás ya de no darle mucho tiempo a esto si quiere oír su voz no endurezca vuestro corazón quien dice yo no soy un creyente no tengo a Cristo como mi salvador realmente no lo tengo pastor y quiero ser salvo quiero que mi alma sea salva que se pare que no tenga vergüenza y que pase acá sean uno sean diez sin vergüenza porque si duda un poquito y te va sin pasar el diablo van a llevar esa semilla las aves vendrán y llevarán la semilla y la harán infructuosa toma una decisión no tenga vergüenza si está arriba le espero que se haga abajo yo le doy la bienvenida a estos hermanos y hermanas distintas edades que están joven bienvenido y quiero hablar con ustedes ¿sí? para que Dios les fortalezca ¿sí? fuerza Dios está contigo querida fuerza ahora señorita ustedes son novios o esposos que bueno es importante porque a veces ¿sabe qué pasa? uno no más acepta y el otro y uno se va al cielo y el otro al infierno yo quiero irme con mi esposa al cielo porque ayer ya va a ser una nueva criatura no va a ser como es acá yo también acá se cate en serio lo digo no es como broma no es como broma por eso dice la palabra soportando uno a otro no dice llevándose como súper amigo y no soportándose ¿verdad? y ¿sabe qué es soportar? te voy a mostrar así nomás estoy inspirado y venimos venimos Gerard porque sos hombre vas a seguir vas a confiar en mi Gerard parate acá Gerard yo quiero que literalmente te dejes caer yo te voy a sostener dale si yo acá le suelto a Gerard se cae esto ¿sabe qué es soportar? si yo suelto él cae esto sí esto es soportar soportar no es te aguanto no soportar es te sujeto para que no te caiga y eso es lo que hacemos entre esposos padres e hijos hijas ¿eh? sí es válido que pesado dice mi hermosa ¿no es cierto? no son pesados gente inclinen su rostro por favor inclinen su rostro con voz audible léale Señor Jesús audiblemente yo te doy gracias por haber muerto en la cruz y yo te creo Señor y yo te pido que me salves te entrego mi corazón te entrego todo mi ser lávame con tu sangre aramada y pon un espíritu recto dentro de mí gracias Señor por amarme gracias por este momento Señor confío en tu fidelidad eternamente y para siempre amén gracias amén Gracias por ver el video